Mi amor, ¿por qué lloras? Yo te quiero decir que no llores Yo no sé qué es lo que te pasa, mi amor ¿Por qué estás llorando? Si yo lo que más te digo es que yo te quiero mucho Yo no sé, mi amor, qué es lo que te pasa Ya no llores, mi amor, porque yo sé que yo te quiero mucho Y no te quiero hacer daño Mi amor, tú eres mía, mi amor Yo te quiero, mi amor, tú sabes con todo mi corazón Que yo sé lo que más yo te quiero Yo te adoro y te doy mi corazón, mi amor Gracias